Esta es nuestra sala de jugar. Tampoco vacía, pero un día todo cambió. El proyecto mucho mejor nos lo dejó muy guay. ¡Guay! ¡Con un tío! El futuro de estos niños es algo que también queremos asegurar. Mucho mejor. Un proyecto real para proteger lo que más importa. Reales seguros. Seguros para la vida real.